Me conocí aquella noche perdida de primavera y me perdí de los ojos tan hebra, linda, morena y yo te vi de temor para ya enamorarte y a las primeras te cambio por otro y me dejaste y salí de hace de poco lo que he vivido conmigo aquí creí que hay una noche perdida de primavera escuchando libros las cartas que me escribí y en el rincón a tus tijitos la foto que nos tomamos conmigo de la bella, abrazaditos después de mi caseta, mi foto, mi carta y mi playera no quiero nada contigo porque tú eres una traicionera después de mi caseta, mi foto, mi carta y mi playera no quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Oye, ¿y mi caseta chiquita? te conocí aquella noche perdida de primavera y me perdí de los ojos tan hebra, linda, morena y se salió de repente para ya enamorarte y a las primeras te cambio por otro y me dejaste después de mi caseta, mi foto, mi carta y mi playera no quiero nada contigo porque tú eres una traicionera después de mi caseta, mi foto, mi carta y mi playera No quiero nada, no tengo, porque tú eres una país suicida Tengo buena independencia, me voy por misculos y mi bebé No quiero nada, no tengo, porque tú eres una país suicida Te puedo sergame